y está lavando popopoponchanrollershow episodio 10 chavos 10 10 10 no tengo nada con el 10 chavos y es de ben 10 ben 10 chavos desde el diego chavo el diego diego justo vi esa serie este año entonces a lo mejor sale mencionado ahí en la lista chavos aquí está este el buen ema de regreso que chido chavo que estés aquí con nosotros justamente después de negarnos semanas chavos se pone ahí luego y nosotros cambiando el calendario programado de que hablamos de pitufos de los bomberos de un día para otro cambia toda la estrategia y me tienes no durmiendo esta semana dormir bien poquito una disculpa durmí ocho horas en un día en cinco días en cinco días cada día no llegué a dos mil cuatro horas en tres días chavos es que tú estás muy extremo pero bueno y de qué vamos a hablar chavos vamos a hacer lo que nadie hace este a final de año se va a hablar y hacer un top 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 de lo que es el 10 justamente nada más que no va a ser 10 van a ser como 30 de best of 2021 lo mejor del dos mil veintiuno si es que hay algo bueno en este año en la pandemia quién sabe buenas chavos y encerrados tiene que haber vimos y hicimos cosas afuera pues quién sabe avísenos qué pasó allá afuera a los que salieron y lo malo es que por ejemplo no podemos hablar mucho de cine porque porque todas las producciones chicas dicen no es que yo no voy a sacar nada de cine porque nadie va a ir nadie va a comprar si no creo que si no casi a mi caso no yo no he ido al cine desde que empezó la pandemia entonces no yo me atraso muy yo nada más fui a ver este casa fantasmas y si tal cual fue en la primer función y nada más estábamos nosotros cuatro y otra familia de cuatro para allá adelante buenísimo usted va es medio chido sacó que si estás ahí no lo disfrutas al 100 sobre todo por la comida no estar acá tragando como antes pero este si me hacía mucha falta ir al cine hecho sí sí chile con su comercial de cine polis de bienvenido si luego me dan ganas ir al cine pero cuando me doy cuenta de que en el de aquí se ponen a pelear pero bueno vamos a darles chavos y no empezamos a divagar lo mejor que vimos hicimos compramos conseguimos leímos este año no va a ser necesariamente series pueden ser juguetes libros música de todo está todo lo que consumimos en este año y que estuvo chingón aquí lo vamos a ver y lo vamos a recomendar entonces pues si quieren empezamos con el invitado chavos por favor muchas gracias chavos pues como saben soy súper clavado de star wars que antes antes no lo demostraron mucho pero siempre me gustó star wars ya este chavito digo para no ser la historia larga pues me encanta star wars no y lo que tenga que ver con mi star wars a mí me llama la atención yo recuerdo que eras tricky yo recuerdo este pues este año que lo que vi de star wars que me llamó la atención fue lo de visión de hecho lo esperaba un chorro porque dije va a ser como animatrix porque era muy muy similar muy muy en despejo este y dije bueno a mí animatrix me fascinó no y ahora con star wars que es algo que me gusta muchísimo y que va a estar súper rifado y ya de hecho igual como hicimos con el mandalor en la familia dedicamos así en un espacio comenzamos las las bocinas a la tele las palomitas este no interrumpa a nadie por favor vamos a ver visiones y abrió un fuertísimo el primer episodio que se envueló de estudio un sistema camicas y doga creo que se llama el estudio al menos esto dice dice cuando inicia el cortito este dije no inventes de hecho desde que te sacaban el concepto antes de que salieran ya el producto final los conceptos se veían geniales y wow esto va a estar increíble y si la primera la primera historia está puf o sea está increíble me gusta muchísimo todo no le pongo peros y ya seguimos viendo y como que iban bajando un poquito este de hecho hay historias que hasta yo yo siento que son estudios que o les agarró la prisa o eran muy novatos porque entiendes lo que querían contar pero no lo cuentan bien no sé les faltó ser les falta un poquito de tacto un poquito de trabajo siento siento que te quedas con un poquito de me hubiera gustado que hubiera sido de esta otra manera y pues bien la mayoría de los la mayoría de los episodios están así como que está padre porque qué es star wars pero pero no todos los capítulos se me hacen buenos hay uno en particular que no me acuerdo cuál es si está muy muy pobre cosa porque está es como yo por querer decir mucho cuenta las cosas bien raro y bien rápido entonces sí chavo y termina por no decir mucho este siento que entendí al final lo que quería encontrar pero no me gustó y el último episodio del noveno que hay de producción aquí me parece ese también me gustó es un poquito más la animación está más cuidado el dibujo está más cuidado y entiendes bien la historia de hecho de hecho no quiero contar para no me gusta el giro de tuerca que hago al final un poquito pero nada más me quedo como con esas dos me quedé me conseguí bueno a mi parecer me quedaron mucho a deber siendo este que le dan durísimo al anime la animación será para que hicieran algo súper chido como el del duelo no sí pero fíjate que yo yo pensé también que había sido yo o sea como que también me empecé a ver el primer también está con mi hija y peado este y si desde que plantean la idea y eso también me emocioné justamente también pensando en esto de la animatrix y me creen que no los he terminado de ver y eso que no duran tanto también por cuestiones de tiempo y eso pero no fue algo así que me atraparan sin como pues este mandaloria no que si estaba religiosamente y cada viernes cuando lo pasaban y era como que mi momento y no me interrumpan que voy a ver esto y éste si bien primero bien el segundo y con que también perdiendo este interés no sé o sea como que el concepto estaba padre y la idea igual y falta que se vaya con que desarrollando más son como que buenos ejercicios también está padre que de repente se planteen de otra forma y otro estilo distinto o si a mí tampoco como que me terminó de cuajar del todo de hecho por eso no yo no lo puse en mí en mi lista y yo igual no porque no me pasó lo mismo el primer es increíble y me emocioné un buen segundo fue bueno y el tercero de que yo me quedé con el 6 no no me voy a ver pues el que dices el último y los demás y fue así de los acabamos y nos decimos se me hizo pues es que al final es algo alterno no nos contiene canon pues también por eso no te apura a verlo pero si sientes yo como ese tema siento que parecen estudios que se les ganó el tiempo yo siento que fue más por ahí porque si sientes en algunos que se corta así como de tajo y todo así que una exacto exacto como que si es vamos bien vamos bien vamos bien no me acuerdo el que se llama es una que es como una es como una sit que está ahí en un con unos hermanos que están como en una tribu ese como que me gustó lo que estaban planteando como lo estaban planteando ok y de repente ya nada más si chau exacto si no no es como les ganó el tiempo así como dices que cortan de tajo te va a cortar de tajo porque si no vamos a acabar el que sigue lo que sigue así que el que sigue a ver tú chau este algo que has visto que es consumido este año este a ver a ver a ver cuando davision pues que fue como a principios de año más o menos la serie de marvel que a mí sí me gustó un buen todo lo como los conceptos que manejaron yo creo que todos aquí vimos todo el mundo vio wanda vision entonces no hay mucho que hablar de eso de hecho hablamos en nuestro primer episodio beta hablamos de eso ahí hablamos justamente eso váyanse a ver ese episodio muy buena serie entonces pasemos para la que sigue porque está muy comentada está muy comentada ya pero sí este híjole pues yo algo que me gustó y de hecho creo que estaría no los puse en orden de favoritos ni nada simplemente como que 10 cosas que vi o si tuviera que ser así como de favoritos y esta cosa si puede mis cosas favoritas y fue la de la película de los michel contra las máquinas de hecho tenía la duda de 19 había sido el año pasado porque creo que si va a estrenar el año pasado pero por pandemia y eso lo retrasaron ya no salió en cine salió directamente en netflix y es una joya de animación de hecho por aquí también está el el librito que está baratísimo en amazon son chau si los pueden conseguir aquí está bien como en 300 y cacho y que aquí igual iba a poner unas máquinas porque no saben nada que éste no está está genial y es una historia súper fresca muy moderna justamente la personaje principal pues es una chavilla y metida en todo esto de las redes este de hacer vídeos es una chava que sueña con hacer películas pero está toda acelerada no justamente como es ahorita lo que maneja los chavos con todo esto de los vídeos este virales graciosos este son todas sin tubo chinga porque es también del estudio que se encargó de hacer la animación de spider bears entonces pues tiene como que todo ese estilo visual este toque pues muy muy innovador y que realmente vale vale mucho la pena sobre todo es algo que yo había contado por ahí antes que es un este un estilo muy muy fresco muy nuevo en 3d porque no es parecido postar todo lo que ya tiene disney como que ya muy este estructurado muy muy como de fórmula hasta los personajes se parece muchísimo y esto es un estilo muy en 3d pero se siente como muy caricatón de muy de carnet web está está increíble a principios de año salió en en enero yo creo que por eso no me acordaba este si había salido este año no está netflix chequen la película está increíble consigan el libro porque es realmente una joyita y está baratísimo chavo si está muy está muy barato esto sabe de más y el barba pues de películas acabo de ver hace poquitito no sé cuándo se salió realmente pero yo creo que tiene si tiene poquito es la de un me gustó bueno muchas veces veo a las películas mucho tiempo después de que la bien los demás entonces ya estaba un poquito contaminado de todas las las críticas de facebook así de que está bien chapa otros pues está bueno y todo y como la mayoría de mis contactos son este artistas visuales o tienen que ver con ilustración con animación este pues hay de todo chavo entonces hay quienes le tiraban en contra quienes quieran quienes le tiraban a favor y dije pues vamos a verla entonces ya ya la vi y si me gustó o sea no no la vi no la he visto la vi como una película nueva si entonces la historia es buena no es la mejor historia pero igual no puedes esperar una gran historia de este tipo dicen que es más contemplativa no que historia incluso muy muy contemplativa y en ese aspecto de 10 le doy un 15 chavos o sea me me gustó muchísimo muchísimo lo habitual la tengo pendiente en la lista también y aparte ya está muy buena apenas en hbo apenas la pusieron unas dos semanitas a lo mejor estoy estoy dudoso porque si yo sí soy el clásico fan que la va a ver esperando ver sables las series y pues no no es nada que ver sin embargo es del mismo director de este blade runner 2000 que era y es así me gustó a pesar de que la blade runner original no la recuerdo también y está pues secuela y sí sé que es muy contemplativo justamente como de la onda de este director yo creo que por ahí podría entrarle y si la recomiendas por lo visual pues sí creo que sí de hecho me pasó me pasó con esa película un poco con un poco como lo que me gustó con rock one porque por ejemplo ves las películas de star wars y siento que el manejo de los espacios es más o menos el mismo ves rock one y no sé quién quién dirige la fotografía o quién fue el encargado de esto pero te maneja las dimensiones que de modo que las entiendes perfecto hay una parte que me encanta de rock one donde se hace un time fighter es una serie de un time fighter que va saliendo a la luz un un crucero imperial y dices el crucero está gigantesco y después hacen la misma más o menos lo mismo el crucero imperial con el fondo de la estrella de la muerte y entiendes perfecto el tamaño de la estrella de la muerte la escala no las anteriores exacto escalas y es lo que me pasa mucho con dun que las escalas son tan están tan tan perfectamente cuidadas que cuando ves las escenas este hijo es muy rico visualmente es delicioso me gustó mucho eso de duma tirarte concepto de las clases de las vestimentas de los personajes todo esto ya me la vendiste chavo yo como que si la quería ver pero no estaba tan hype ya me la vendí tiene el sello del lema chavo muy contento buenísima visualmente saber mucho voy a ir y vamos a ver que tengo acá sex education yo no había visto esta serie que pendejo no la puse qué bueno que la pusiste no manches esta serie que salió la tercera temporada apenas hace como dos meses que habla pues casi casi de los chavos cómo viven su sexualidad y cómo se pero no no de manera tonta no como american pay eso no no es como algo muy real apegado a la realidad así hay sus personajes realistas está rápidamente trata de un chavo que da consejos de sexualidad a la preparatoria para todos los que andan perdidos y está súper chido maneja un humor muy inteligente digo salió la tercera temporada yo no las tres temporadas de todas no de corrido te las está muy muy buena y presta en netflix por si la quieren ver no hay aparte también el apartado el apartado visual no más o sea tú le podrías poner pausa a cualquier capítulo de la serie todo habla la paleta de colores que manejan es una pinche joya una moda como medio retro moderna no sé como que a veces parece que están en los ochentas a veces a veces pasan los noventas hasta los setentas de repente la paleta de colores de repente muy se secundaria justamente que están todos perdidos en eso en el título también en el título lo dice no sex education y te digo lo manejan de una manera muy inteligente o sea es una serie con mucho humor este pero siempre terminas aprendiendo algo no sabe hasta un look que según ya se la sabe no mentes de calle el hocico bien bien cañón está está increíble qué bueno que la mencionas yo porque mí se me pasó sex education en netflix este y más a posee también en netflix chavos aprovechando este yo vi la temporada 2 de black summer que es esta serie de zombies pues es una serie de zombies que se va pero en chinga va turbo en chinga este yo ve y bueno me perdí mucho tiempo de mi vida con walking dead que yo era súper fan y después se fue tremendamente el carajo se llegó negan con que subió la hasta el punto más alto y de ahí se fue a la mierda la la serie ya no la terminé de ver ya dije ya va ya basta no es mucha pérdida de tiempo con esto y black summer es una serie que se va en chinga son como que varios personajes no hay este alguno en principal pero sin embargo son con que varias historias que se van juntando este mediante van pasando los capítulos aparte de los capítulos duran como media hora 40 minutos están muy muy cortitos y este y van a lo que van y estar este cruda y está está ruda me recuerda mucho en este sentido a la de este exterminio como que en ese tenor que nos están así como con medias tintas y este y es una serie de zombies increíbles a para todos los que son fans de los zombies y que ya habían perdido como que la esperanza en este género black zone está muy chingona ven en netflix está están las dos temporadas allí este y las dos están geniales o sea yo pensé que las según iba con que abajo ni a pero no también este mantiene el nivel y les repito es una serie que se te vayan se te ven chinga y a lo que va zombies este moñoñongo descuartizados y ya se te acabó tu tiempo y se acabó el tiempo vámonos el que sigue vale vale yo yo salto de películas a videojuegos porque no vi mucha película igual no hay mucho de todo pero tengo mucho de todo este videojuegos este hipole es que yo creo que ya me yo venía de estar muy acostumbrado a ver los videojuegos que juegan los mis hijos y pues todos son el monito diseñado en 3d no y básicamente lo mismo no pero me llama muchísimo la atención no sé en qué año lo sacaron si es que ya salió pero un juego en un videojuego diseñado o programado en stop motion y va a mí me fascina el stop motion este juego se llama vocabulario yo ni siquiera sé dónde lo vi en youtube que lo estaban fabricando de hecho uno de los cuartos que están en el equipo de producción es un poeta entonces desde ahí dices a ver a ver quiero ver que de qué van y si entras a la página y no te cuentan mucho de la historia son es un poco hacer este rompecabezas no pero el visual de qué plataforma es pero va a salir apenas o ya está creo que va a salir aunque yo que es vocabulario nada más el hecho de que sea un videojuego de stop motion y guau y viendo esto me salió otro en las búsquedas que se llama armitrón igual es un juego en stop motion pero con un poquito con los visuales importan así medio oscurillos y dije ahora está genial entonces pues para mí fue así como que guau yo ya no me veía jugando expo o al menos este bueno si reyman porque me gusta reyman este pero fuera de eso como que no y ahora cuando vi esos videojuegos no yo ya quiero que salgan porque si los quiero jugar chavos y también o sea en la semana esta semana vi otro otro juego que yo pensé que era stop motion por la por el modo visual pero creo que no creo que es nada más 3d que se envían creo que no lo anoté que sí que se llama little nightmares así está bien bonito y los tres me ganaron por eso muy al estilo de timburton justamente y aparte muy al estilo de chihiro sobre todo la primera parte la en la en los ambientes está está muy chingón chingón tu chavo ya sigue chavo a uno bien todos bien todos a ver yo vi el juego del calamar no sé si la vieron la serie de moda si yo la vi cosa cuando como empezaba el boom no realmente no pensé que fuera a pegar tanto pero esta serie que yo creo que también casi todos vieron a mí me gustó mucho la verdad excepto el último capítulo que me hace que el spoiler no spoiler ajá no pero digo el capítulo siento que eran ocho la serie y que el nueve se lo inventaron pero bueno los los primeros ocho están increíbles que tú le perdonas ese último pero está muy buena la serie es una serie coreana que ya todos ubican la historia de que gente que el estilo battle royale no es battle royale gente que no está tiene broncas de lana se mete a jugar se dan cuenta que pues van juegan por mucha lana pero si el que gane se lleva esa lana y el que pierde pues se muere es muy chido se me hace que están muy los juegos sobre todo que son juegos como clásicos los manejaban muy bien y el manejo de los personajes está muy chido entonces para que si hay alguien que no la haya visto aparte de ustedes dos si no si no la vieron seguro la vieron en este en halloween chavo fue el disfraz de a mí me dio mucha risa porque en los niños este ahí con mis hijos en la primaria todos parecían minions ahí de rojito con su disfraz del calamar y las niñas de popis ¿no? porque decían que era el disfraz de ahí con los colores de la popis era la popis que pues era la de esta muñequita ¿no? se veían muy chistosos todos y las madres escandalizadas de ¿por qué se disfrazan de eso? pues no mames señora también se disfrazaban de chucky como si chucky fuera ahí para niños el osito teddy exacto o de diablo ¿no? no pero está chingona chavala la voy a concluir porque no la quería de ver chavala veanla veanla está buena veanla y chivo yo ¿verdad? sí este a ver a ver a ver ¿qué más? ah pues también es que creo que las puse por plataforma chavala también en netflix este la serie de close enough chavo de de un show más a ver a ver te la gané esa se me olvidó pero por qué chido que la puse y aquí de buen JG Quintel también por aquí me conseguí este año el libro que también está muy bueno esta serie no es de este año más bien este año salió la segunda temporada y ¿qué es este close enough? ¿cómo le pusieron en español chavo? no me acuerdo eh yo la vi como close enough no importa ¿qué es esta serie? básicamente pues es un show más pero con humanos y eso no significa que estén mal sino al contrario simplemente son otros personajes pero manteniendo muy el concepto este de un show más que de repente pasa por una situación totalmente raro que pasan cosas increíbles ¿no? que de repente se meten ahí a un videojuego como que es una anécdota una aventura como ir X y ahí vamos a comprar un refrigerador y abres el refrigerador y ¡pum! sale algo increíble ya se mete en un portal del tiempo ¿no? o sale un mago lo mismo que pasaba en un show más pero esta es una familia es una pareja que tiene a su niña y viven este como de roomies ahí con este con otra pareja que es una pareja que se supone que está ahí divorciado y es un departamentito ¿no? y son como que las aventuras de estos personajes muy a la onda de un show más chequen ahí las dos temporadas que están en Netflix si les gusta un show más pues les va a encantar esta serie porque es básicamente lo mismo con otros personajes y les repito no es que esos temas es la misma fórmula es la misma fórmula pero las historias están alucinadas están increíbles es muy 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 cotorra y pues va a ser más échale bueno ahora voy a hablar de juguetitos chavo es que este año yo estaba esperando con ansias que saliera el Razor Crest del Mandalorian porque se me hace no se me hace el mejor diseño pero híjole le agarré mucho pereño a la nave ¿no? entonces por ahí vi este yo cuando trabajo estoy aquí trabajando pongo YouTube y escucho ¿no? ya sea este no sé música o alguna serie de cualquier cosa de algún tema ¿no? este y por ahí estaban hablando de que iba a salir este juguete que se ve que es una cosa gigantesca nada más es tan gigante y está tan a detalle que creo que nada más va a pasar como 17 17 mil pesitos chavos está carísimo ¿pero cuál es el de Lego? no no es de Hasbro para las figuras de tres tres cuartos pero este prometí que se iban a entregar en otoño de este 2021 chavo pero ya no supe más de hecho lo que investigué es que no la ibas a encontrar en jugueterías entonces ya bueno entonces supongo que debe estar a la venta en internet y por más que he buscado chavo no he dado con el link para no para comprarla porque no la compraría está carísima pero bueno salió más barata o sea si hiciste tu preventa te salía más barata según yo según recuerdo como en 8 mil pesos o sea no era pero pues las preventas se acabaron entonces lo que te están vendiendo ahorita básicamente es la reventa de esa nave no pues ya más cara ¿no? sí o sea precios ya de locura ¿no? como se llama de 18, 20, 30 mil pesos pero pues todo sale o sea también todo eso es pura especulación pero chavo el Mandalorian está en el pasado lo de hoy es el Slave 1 con el libro de Boba chavo próximamente estrenado próximamente chavo así es pero pues va a volver el otro año y va a pegar no regresará ahorita está así está dormidito así nada más está en creogenia chavo nada más pero está bien que lo dejen descansar para que de nuevo punto levanten exactamente chavo chavos antes de eso chavos les quiero preguntar una cosa antes de que se termine el año tú Emanuel pon atención chavo chavo ¿sabes qué hora es? sí chavo ¡ah! sí sabía chavo es que ya soy fan del show chavo ya te suscribiste tú eres un muchacho inteligente porque te suscribiste le diste click a la campanita y le diste un fuerte like a este video y este es el momento en que ustedes van a hacer justamente lo mismo se van a suscribir le van a dar like y van a buscar el murabito ya salió el murabito sí o no búsquelo creo que salió aquí hace ratito creo que sí creo que sí o tal vez no sé no me acuerdo era el casero chavo el chaneque el chaneque chavos y también está la otra actividad de el reto hardcore chavos se los voy a echar de una vez ya venga para que no se interrumpa el rato el reto hardcore en que consiste este reto consiste en checar un detallito por ahí de algunos videos anteriores a ver que tanta atención pusieron y este es del episodio 007 de juguetes y coleccionismo el episodio pasado debe de estar fresco la parte 2 ojo es la parte 2 ahí el buen amigo Abel mencionó una caricatura de unos muñequitos que mostramos ahí de un draculita y unos mostrillos el Abel menciona como se llama la aumentada caricatura que yo estuve por años buscando como rayos se llamaba el Abel menciona y dice el link para que lo busquemos pues bueno simplemente en ese episodio pongan como se llama esa caricatura junto con el hashtag yo soy hardcore hashtag yo soy hardcore pongan como se llama la caricatura y yo les voy a hacer su caricatura al estilo que va a aparecer aquí ojonas al estilo de hueganitos no esa es la de esa es la de Muravito chavo es que es el crossover chavo este es el estilo hardcore sweet fighter como el de y pues ahí está búsquenlo vean como se llama esa caricatura échenle y vámonos vámonos recio chavo arre arre y bueno otra serie que vi este año fue waris que también hablamos ya mucho de eso esta serie de marvel ya en el otro episodio a la chingada que sigue ya lo vimos ya hablamos de ella en el episodio beta también en alguna de las partes parte 1 parte 2 no me acuerdo si si ahí hablamos tendido de eso pero está buena véanla también si bueno nada como de conclusión a mi también me pasó que como que era una idea chingona como que tampoco siento que terminó de coger salvo ahí algunos episodios pero ya lo comentamos entonces ya lo comentamos entonces a la chinga de lo que sigue este ay güey me agarraste en curva aquí este libros chat este libros que conseguí este año no son precisamente de este año pero decimos que siguen este año y es este Empowered de el buen Adam Warren que es esta super heroína vean nada más esto este año si me atrasqué porque no solo conseguí el 1 sino el 2 sino también el 3 o sea vean cuánto pinche material ni los ha leído ni los ha leído el 2 no lo he leído no me ha quedado ni el primero chavos es que ve este mamotreto de que va básicamente déjalo en el baño chavos y cada ida no porque se arrugan chavos con la humedad no por otras las cosas porque justamente Empowered trata de esta super heroína que es una mega loser este pero con un humor y con el dinamismo que maneja Adam Warren que está increíblemente pero en él es como un este dibujante medio manga medio cómic que justamente eso es como lo que le trae muchas broncas con el fandom porque los de manga dicen no está muy cómic y los de cómic dicen no está muy manga entonces le ha costado mucho trabajo este como que encontrar su público pero bueno básicamente es una super heroína que es una loser que tiene este traje que le da superpoderes pero pues el traje es súper sensible o sea ella comenta que es casi del grosor de una bomba de jabón entonces con cualquier cosa se reviente y obviamente es el fanservice de que casi en cada episodio queda encuerada pero es como este humor que maneja mucho los japoneses que por alguna situación o otra termina ahí con el fanservice con alguna situación graciosa maneja unas ondas muy amasas porque este cómic no recuerdo de qué año será pero un tipo de humor que ya maneja en series más actuales como The Boys ahora que está como que muy de moda esto de los superhéroes subversivos y todo eso como que Empowered fue de los primeros o pioneros en ese tipo de humor como que de bajar de su peldaño a los superhéroes que tenemos así este pues muy muy yakano como muy pulcros y bajarlos a un nivel muy mundano y de un desmadre está muy chingón también está ahí en Amazon chéquenlo van a tener bastante para leer recomendación con esto vámonos buenísimo yo voy a hablar de otro momentito que este año fue bueno para mí la adquisición chavo lo que pasa es que yo de niño llegué a tener el Sky Striker que es un F-14 es un avión así gigantesco creo que si lo llevas pero chavo en una mudanza me lo volaron y me acuerdo que era mi juguete favorito de niño chavo en serio yo me acostaba en el piso lo veía por horas porque para mí era el juguete perfecto entonces pues ya ya de grande chavo lo llegué a buscar primero en Ebay cuando Ebay era lo poderoso después ya en Amazon Mercado Libre y obviamente ese juguete cerrado carísimo porque es viejito es de mi edad y chavo bueno les había hablado yo tengo un amigo que me manda luego trabajo él trabaja para Cambridge de Reino Unido Cambridge México también me parece y luego manda chambas y una vez platicando entre muchas cosas llegamos a la conclusión de que los dos somos igual fans de Star Wars fans del modelismo y le platiqué de este juguetito que yo tenía y chavo ¿qué crees que me dice? y dice mira no te voy a no te lo quería decir antes pero yo tengo ese juguete chavo y te lo y ese fue su último juguete que le dieron de reyes chavo y me dice ¿sabes qué? te lo quiero dar chavo así mira así chavo vas a llorar a mí sí chavo pues es que era mi juguete favorito me lo volaron y en una ahora en una vuelta a México nos pusimos de acuerdo pasé pues para empezar los niños fascinados porque tiene mil cosas de Lego Star Wars ¿no? diseños fascinados y entramos a una como botellita donde tiene un chorro de juguetes híjole yo creo que si lo sigue cuidando al rato ya tiene para la jubilación pero chavo en eso saca el juguete el ya yo chavo nada más acordarme te van a salir las lágrimas no quiero no quiero pero chavo en su caja original con todo nada más le falta una bombita saca una bomba y esa es yo creo que es este ¿ah? o sea tener en caja y todo en caja instructivo todo no le falta nada más que eso chavo obviamente claro pues evítalo evítalo el programa para colegio sí chavo tiene mucho que decir sí 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 no hay en serio pues no chavo te digo que hasta en caja no le faltaba nada y pues no sé le caí bien y pues me lo dio chavo así como dice tú pasa por él yo te lo regalo y pues para mí fue la adquisición del año y de muchos años de estar buscándolo porque no en serio no pues es que sí chavo doble doble sentimiento porque por un lado pues el recuerdo ¿no? y por otro que te lo obsequien qué chido ¿no? si quieren su historia chingona navideña acá está por el buen Ema él se llama Andrés Morales ¿cómo se llama? se llama Andrés Morales muchísimas gracias muchas gracias saludos chavo yo también soy fan de Yayo yo de Star Wars y de cosas que estén en caja no está bien chido a ver si quiere un día echarse una vuelta por platicar que nos enseñe sus chácharas aunque sea pideos wow sí por favor por favor ya estás cordialmente invitado chavo pues vámonos recio chavo Jair lo invitamos cordialmente chavo eso es el saludo pues por eso le mando un saludo y lo invitamos aquí chavo dale chavo otra serie The Boys también la segunda temporada que salió a principios de año ¿talió este año? sí no no yo por eso no la puse me quedé con la duda de si había salido este año es que puta ya no sabemos ni en qué año o la quieres canjear no sé no no si es de 2020 what ah entonces a la chingada no cuenta está muy chingona pero no fue este año vámonos es cierto y otra chavo perdón bueno lo que sí me pasó con la de los Mitchel chavo sí es que ya el tiempo está muy cañón es relativo Invencible o Invencible esta serie animada de este de Amazon Prime bueno digamos ellos hicieron la animación de este pues qué se puede decir como héroe novato pero como que igual justamente hablando de The Boys como que va mucho con esta onda de los héroes realistas ¿no? de los héroes o antihéroes ¿no? sí también pues fue la primera temporada la misma se hizo muy buena yo no conocía nada del personaje aunque el cómic ya lleva años pero justo aquí conocía el personaje me gustó mucho o sea no está bien tampoco es como que la historia ¿no chavo? a mí yo no la concluí porque me alejó mucho del apartado gráfico yo lo siento bien genérico no sé es una percepción mía sé que la historia está muy chingona y la han reconozado mucho justo eso si ves los cómics como que sí está muy basado en el cómic o sea como que el cómic también está genérico ajá la verdad es que no está tan padre el dibujo siento que le ayuda un poco más incluso estéticamente en la animación ajá lo resumen también para poder animarlo más fácil pero el cómic igual también como que el estilo va por ahí pero la historia es muy buena yo igual pero la historia a pesar de que ya hemos visto muchas cosas de este tipo últimamente de antihéroes justamente te iba hablando de The Voice hablando de no sé ya personajes más como que llevados a la realidad supuestamente o una realidad más cruda antihéroes todo esto lo sentí fresco también entonces sí me gustó a verla te deja muy este muy cliffhangeado para la segunda temporada entonces pues voy a aprovechar a concluirla entre mi lista de 20 mil cosas que no terminé de ver este año cosas que sí vi este año Chavo una serie ahí de Amazon Prime también justamente la serie se llama Salvajes Chavo y que Salvajes pues es básicamente algo muy parecido a Lost pero con Chavillas que se supone que es un grupo de Chavitas hay que por una u otra razón las van a como que las llevan para estos ¿cómo se llaman? como estos grupos de no es algo de autoayuda como un tipo spa o algo así que este que tú te metes voluntariamente como para resolver todas las broncas que traes de coach coaching ándale algo así hay unas que se las manan porque tienen lana otras que se ganan como que el viaje este y pues en el viaje a este porque se supone que también es así como que en un lugar paradisíaco se la avión agarra y se estampa chavo no es spoiler porque eso pasa y luego luego es lo que te lleva a la serie y se estampa ahí en una isla desierta y pues es como que toda esta aventura me recuerda mucho a la película esta del señor de las moscas justamente de que son como que este grupo nada más que el señor de las moscas sean puros niños aquí son puras chavillas y pues esta onda de este que están en un lugar totalmente deshabitado y pues se empiezan a pelear pues por quién es la líder no o sea quién va a dar las órdenes o tú por qué me vas a mandar y eso este está padre al principio todas cada una tiene una personalidad totalmente diferente al principio las quieres matar a todas la neta quisieras que se murieran en la isla este pero justamente muy parecido a Lost este cada episodio como que te va contando un un resfondo de cada uno de estos personajes y por qué es que actúa así entonces ya como que te vas dando una idea de ah bueno ya como que las vas entendiendo que es lo que está pasando y también te das cuenta aquí tampoco es spoiler también pasa en el primer episodio no es como en los que nos trajeron como pendejos 15 cuantas temporadas para enterarte de que hicieron un experimento pues aquí si te enteras de que realmente no cayeron ahí por casualidad en la isla sino es todo esto parte de un experimento o sea toda la isla está siendo grabada y están siendo grabadas estas estas chavillas están siendo monitoreadas ahí por la pues como la dueña de este spa donde se supone que iban a ir y pues las están estudiando ¿no? entonces está realmente increíble es como que algo muy renovador justamente para quitarse como que el mal sabor de boca que nos dejó a varios estelos esto es algo que les va a recordar mucho les va a recordar mucho les repito al señor de las moscas y fue una serie que me hizo adicto a los taquis fuego chavos si quieren saber pues vean la serie porque ahí se les van a tocar y se van a hacer adictos también a los taquis fuego chequen las salvajes en amazon prime entonces vamos a checar dale tú emma chavos va pues yo doy otro salto chavos bueno es que tengo un chorro de pasatiempos y gustos y todo ¿no? y uno de mis pasatiempos es la astronomía son en esto pero hace poquito hablando de cosas de este año el 19 de noviembre hubo un eclipse lunar no fue total porque quedó quedó un cajito sin oscurecer pero así de más largo en me parece que en 600 años algo así y pues bueno aproveché para sacar sacar los dos telescopios en un buen rato chavo voy a compartirles unas unas foquitos si por favor porque aparte que van a aparecer aquí aquí justamente fue como a las 3 de la mañana ¿no? algo así es que es chavo como te decía trabajo mucho de noche para mi fue de ah ok vamos a ver vamos a ver sí chavo entonces ya tengo un jardincito aquí donde nadie te molesta entonces es riquísimo con uno con uno sacaste tus sillas de estas desplegables casi chavo pues la cita del jardín me saqué un cafecito para que no ¿y lo viste tú solo con tu familia? pues yo les pregunté si querían verlo ¿a qué hora está a hacer? a las 3 no 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 tus fotos no sí Natalia sí salió a verlo tantito ya se fue a dormir que chingón chavo y puse un telescopio es que no es lo mismo verlo en capturarlo en video que verlo directamente a través de lente entonces puse uno que es el el blanco el blanco para poder verlo directamente y el otro que es un poquito más fino le puse la montura motorizada para que pudiera hacer el sentimiento y poder grabar entonces lo que se hace muchas veces en la fotografía bueno la astronomía y la fotografía sobre todo en la fotografía se divide en dos uno es la captura y otro es el procesado de las fotos muchas veces se captura un video ese video se descompone en frames esos frames se afilan y entonces se sacan el mayor número una fotografía de mejor calidad exactamente el mayor número de datos y ya se sacan no si me enteré que iba a pasar esto pero confía en que tú lo ibas a grabar porque ya a las 3 de la mañana iba a estar jetón y aparte pues desde aquí nació era un pinche puntito así la neta no iba a valer la pena que y aparte cuando le tomas foto es como si le tomara ni al poco entonces yo confía en que lo ibas a hacer de manera profesional y que nos ibas a mostrar las fotografías y si las mostró y que el otro día luego luego entré al perfil de Ema y dije oh si lo hice ah si ahí directo en facebook dije ah que bueno que el Ema si se desmadruó para ver el eclipse y que lo tomó fotos chavo bien chavo estuvo chido eso que lo compartiste también estuvo chido chavo ya ir dale quien va ya me perdí ya ir pues dale chavo otra serie que ya me hiciste dudar si salió este año ¿no? Cobra Kai los años maravillosos chavo yo no la puse porque pensé que era del parado Cobra Kai no me acuerdo según yo o salió a finales del año o a principios de este no me acuerdo a finales del anterior no porque este año va a salir la la cuarta ¿no? si pero bueno no la chingada Cobra Kai chavo está muy chingona vale la pena estamos ansiosos por la cuarta temporada o no ya está si es cierto si salió el primero de enero ¿ah sí? ay fíjense ¿ah cabrón? ¿entonces por qué va a salir la otra ahorita también? pues se estrena el 31 de diciembre pues prácticamente es que la otra fue primero fue en viernes y ahorita es 31 el viernes o sea o sea el libro de Boba se estrena el 30 ¿no? el 29 el 29 bueno dale a Cobra que ha hecho si alcanzó a entrar de refilón fue la primera del año y todo ninguno ya o no con un kiss ayer y quieres que me cuelga de Cobra está muy chida es la continuación de estas películas de Karate Kid o sea es la tercera temporada ya si alguien la está siguiendo está muy chida y si no si les gustó Karate Kid esta sí les va a gustar un buen que fue lo que planteamos en un episodio anterior de un reboot remex todo esto hablamos de ella un poco más de que es de las que sentimos que con éxito se ha logrado el retomar estas películas con los mismos personajes y sobre todo darle continuidad a una historia muchos años después funciona muy bien incluso sus nuevos personajes funcionan bien esta tercera temporada la sentí un poquito más floja de la 1 y la 2 pero sigue siendo buena y sobre todo porque la dejan muy bien parada para la cuarta temporada que se estrena el 31 de diciembre próximamente pues va a ser de este año o va a ser el que sigue chavo ya no la vas a poder contar pues voy a tener que contar meter un videito aquí y decir ya la vi está muy chida pero yo creo que así nada más aguanta otra temporada y ya ya dio lo que tenía que ya se le sacaron los personajes ya en esta última sale el último villano a menos que pues lo hagan lo que trata en el video a lo mucho a la quinta temporada yo creo que se va a ir a quinta temporada fácil ya sería largarlo mucho pues es que depende o sea yo digo depende que hagan así ahorita juzgándolo con lo que hemos visto hoy si buscó una y ya porque ya esta estuvo floja pero si lo hacen bien pues quién sabe quién sabe este pero sí sí yo creo que por lo menos esperemos que cierre si ya es la última que cierren vas a ver que nace el spin up de Johnny Lawrence chavo pero bueno esa pasó ahí de panzazo chavo bien pasó este voy ¿verdad? sí y pues bueno de juegos puta de escoger ahí dentro de lo que salió este año está difícil pero voy a ir por este que se llama Crystales está por acá este es un un RPG este hecho en Colombia de hecho va a poner una imagen acá de hecho trae hasta los pocos traen este cosas chavo trae un póster acá ya lo vi ya lo vi este pues básicamente es un RPG tradicional este de la vieja escuela pero yo porque lo conseguí porque no soy tan fan de los RPG salvo Mario RPG y los Mario Luigi lárgate lárgate no chavo no tengo tiempo para estar ahí 20 mil dólares en un RPG pero este el apartado visual está increíble a ver si puedo poner como un trailer porque tienes que verlo el apartado visual está bueno ah chavo no no has hecho nada que no no pues está en power chavo yo no no sé mi parroquia chavo pero hay cosas hay cosas sin nivel este no es pura chica perdón a ver a ver pues es que son estos monos chinos chavo son muy andróginos no puedes saber te la voy a creer dale por buena cuando te ponga imágenes la vas a ver por buena chavo y hasta la vas a que él consiga porque el apartado visual está muy padre es como un arte un poco como vectorial los fondos están increíbles me parece me recuerda mucho un poco a lo que sea Mary Blaine en este tipo de fondos con lo de Alicia en el país de las maravillas y eso muy en ese estilo pero un poco más modernizado y lo que está padre es que maneja como varias líneas de tiempo al mismo tiempo en el juego entonces cuando peleas como que la pantalla se divide en un triangulito entonces estás viendo el pasado el presente y el futuro y mientras te vas desplazando por los mapas ves el mismo mapa en tres líneas de tiempo distintas entonces no sé por ejemplo hablas con un personaje que antes era la niñita cuando estás como que scrolleando se ve la niñita cuando pasas por ahí pues ya está una mujer mayor y en el lado de derecho ya es una abuelita igual lo mismo pasa con los escenarios que puedes ver como que los escenarios que están no sé muy floreciendo y eso lo que pasó en el presente y ya después los ves todos destruidos se queda incompleto la lista pues dale chaval al que sigue pues sigue voy a seguir hablando un poquito de astronomía porque igual hay un evento padrísimo este año hay un telescopio que es gigantesco que es el Hubble está en modo de satélite y ha captado unas imágenes increíbles y tiene un alcance monstruoso pero este año en diciembre va a haber el lanzamiento del telescopio James Webb digo lo quise meter porque entra dentro del año y es una noticia que había esperado entonces este telescopio es seis veces más grande que el Hubble más grande que ¿qué? no, continúe perdón perdón entonces pues yo estoy a la expectativa de las imágenes que van o sea apenas va a entrar apenas en funcionamiento lo lanzan es que es tan grande o sea lo van a lanzar en cohete pero es tan grande que ni siquiera que no puede ir completo entonces está doblado lo lanzan así como origami lo lanzan y lo despliegan de hecho el despliegue tarda mucho tiempo y no sé cuántos días de terror porque algo que salga mal y valió bueno pues es que imagina todo el mecanismo que tienen que estar ahí 400 metros de cables de una cosa 400 de otra los espejos tienen que estar limpísimos son increíbles son como estructuras hexagonales son como 6 metros de diámetro del espejo pero con eso ya vamos a poder ver si hay extraterrestres o no o nada más vamos a ver a Jeff Bezos ahí en su nave hola hola pobre ustedes me mandaron aquí gracias por sus compras no tengo idea no tengo idea de lo que se pueda ver pero gracias si es monstruoso yo creo que ni ellos yo creo que seguramente solo es hipotético pero no sabes o sea seguramente todo nada más está en la teoría pues vamos a poder ver esto pero hasta que no salga es que ya hablando en esos términos por ejemplo tú cuando ves la luna ves a la luna como fue hace un segundo porque no te tarda la luz tiene la y se supone que esta cosa va a alcanzar a ver a millones de años luz adelante entonces quién sabe qué vaya qué vaya a ver a Galactus chavo el nacimiento de Galactus y les recomiendo bueno o va a haber recomendaciones para dejarlo al final sí 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 lo que tú quieras chavo es al invitado en general en general son episodios de recomendaciones pero sí que lo cuento va lo cuento va pues va chavo chavo ahorita un película que vi que a mí me creo que hasta de lo que he visto hasta hoy porque todavía faltan varias este año el escuadrón suicidas chavo la parte 2 uff no la apunté chavo tengo que ir andando en la pendeja yo no le di un guiado a la 2 porque la 1 no me gustó no chavo no pero nada que ver nada que ver lo que pasa es que esta 2 es con otro director es James Gunn el que hizo los varios de la galaxia o sea es suicide squad bien hecha chavo ajá exacto se hace cuenta que la otra pues está mal le hicieron mal llegaron a alguien más retomaron algunos personajes nada más como 3 ¿no? 3, 4 básicamente Harley Quinn y el boom el boom no me acuerdo pero bueno el caso es que está muy buena está increíble o sea el manejo del humor las escenas el gore chavo ajá visualmente está chida la historia bueno es medio básica pero funciona muy bien para este no pero está súper divertida ajá o sea es más como el guión la interacción con los personajes es lo más valioso en realidad la historia es una misión muy sencilla y de punto a punto pero todo lo que pasa en medio está increíble el soundtrack está bueno también entonces si no la has visto chavo uff ah gracias chavo le voy a dar la otra nunca existió chavo si no la otra ni la nunca más fue de las cosas que me dolió no ver en el cine ni estuvo pero bueno el cine estuvo ¿no? no estuvo fue directo si pues por los cines seguían cerrados en ese momento aquí si yo siento que perdí un montón de películas chavo justamente porque como no estuvieron en el cine yo creo que por eso tampoco las las conté pero si es una que vale mucho la pena y este y pues bueno yo voy a seguir con series este esta se llama Dem Ellos está en Amazon y es una serie este pues se podría decir como que medio de terror pero más bien de terror este social o no sé cómo se podrá llamar porque es una serie ambientada en los años 50 y es trata de una familia de color que por razón de trabajo del papá se va se mudan a los suburbios estos suburbios gringos que siempre te pasa ¿no? de las casitas ahí con su carrín todo perfecto pues es un barrio de puros blancos chavo entonces llegan ellos como los nuevos vecinos y puta todas las familias que se sienten así como que súper perfectas y eso y aparte en los años 50 de las épocas con el racismo más duro en Estados Unidos este pues ellos se sienten así totalmente observados ¿no? y amenazados y realmente amenazados este lo que les hace porque sí les hace pasar la vida imposible mientras el papá está trabajando se queda la mamá con las dos niñas y este sale la chavilla esta que salía de Kim en Scott Pilgrim no recuerdo cómo se llama en la actriz sale ahí y este justamente es una de las vecinas que les hace la vida imposible a esta familia este está totalmente en otro papel ¿no? porque como Kim te cae muy bien aquí la terminas odiando bien cañón pero no solamente es esta historia de racismo este y de la sociedad muy norteamericana y todas estas zonas que traen o sea también tiene un trasfondo ahí este medio rara y medio oscuro porque también la familia cada uno de los personajes tiene ahí unas ondas raras se les empiezan a parecer como que de repente hay unos monstruos y este aparecidos ahí también por una historia que tienen previa antes de que se mudaran entonces es como que justo esta combinación de historias de terror muy este al estilo de de Stephen King y hasta de Lovecraft hay más o menos por los monstruos que de repente aparecen entonces pues también te quedas con el sacón de onda de realmente que es lo que está más cañón o si los monstruos así este de espantos y eso o realmente lo que está viviendo la familia con toda esta onda racial que se presenta está muy chingona está ahí en Amazon Prime vean está está densa o sea si la neta si la acabas de oír hasta los episodios los sacas de oír así de puta quiero ver My Little Pony porque quiero sacarme de este canal porque si está si está un poco densa pero está muy chingona si es si es muy buena recomendación Dem ahí en Amazon ¿Qué serie? Sí serie y está cortita son como 8 capítulos yo lo que agradezco que ya las series ahorita ya son como de 8 o 10 capítulos a lo mucho y ya no son estas maratones que tienes que aventarte porque te da chance de ver muchas series no es justo por eso mientras más opciones obviamente tienes que tienen que comprimirse o no los ves si de por sí así lo ves todo imagínate sí pues esta vale mucho la pena chéquenla ahí va que va nada más ¿Qué? te va a emanar ok ok híjole creo que ya me acabé casi toda la lista este cositas que a mí me han funcionado este año por ejemplo yo sé que es algo que salió hace tiempo pero que apenas lo estoy explotando es este el Procreate en iPad como sabes bueno somos ilustradores entonces pues estás aquí en la casa dándole todo el día el Photoshop al Illustrator ¿no? pero a mí me pasa mucho que con las cargas de trabajo tan pesadas que luego hay no te puedes llevar la computadora la Cintiq ¿no? a otros lados entonces optamos por comprarnos el iPad y la plumita ¿no? para darle al Procreate y pues la verdad es que algún tipo lo dejé un poquito de lado porque lo poquito que lo pude agarrar lo sentí un poquito lento y un poquito también los niños me lo decomisaron el iPad porque pues se les hizo algo padrísimo ¿no? pero apenas le estoy dando y pues no inventes chavos siento que está bien potente es una herramienta bien poderosa el Procreate se pueden hacer un chorro de cosas digo ahora ya hay más brochas y cosas que puedes darle se actualizó muy cañón yo acabo de descubrir yo ese universo gracias a cada chavo Jonás justo acá sí porque estabas como también medio reacio ¿no? de dibujar en el la cinti que decía pero pues como para qué ¿no? yo sentía que no o sea como que era tener lo mismo en otra cosa como que lo veía que no tenía sentido pero ya cuando me empezó a explicar a este chavo cómo era y todo dije ah bueno pues si es algo portátil ¿no? tal cual exacto yo creo que es la máxima ventaja igual como un photoshop o sea yo creo que ya por lo que yo lo llevo poquito probando lo menos unos 15 días más o menos y la verdad es que me ha sorprendido mucho yo creo que está un 80% de photoshop sí lo que ya texturas este acabados ¿no? nada más pero realmente para todo lo demás está increíble sí lo que te comentaba la otra vez que este no deja de ser también una herramienta o sea no es que sea mejor que photoshop o que photoshop sea mejor que procreate trabajan muy en conjunto o sea yo lo que muchas veces hago es que empiezo a trabajar algo ahí y así le quiero dar ciertos detalles o cosas muy en específico ya lo paso a photoshop y ahí concluyo va muy de la mano pero sí esto de que te puedas llevar el ipad a cualquier lado o que puedas estar bocetando ahí de repente ya que estás cansado de estar en la compi entonces es un lujo y aparte que es un pago único eso es lo que está increíble porque yo esta aplicación la compré hace 10, 11 años que fue cuando cuando salió y pagué en ese tiempo como 180 cuando mucho o hasta menos y esa misma licencia es la que se ha quedado desde que la compré hasta ahorita y todas las actualizaciones son totalmente gratis entonces pues para todos los que se dedican a esto de ilustración y se pueden hacer un ipad y su lápiz es realmente una no chavo y apenas vi que tenía una opción que si tienes un lápiz wacom por ahí creo que lo puedes conectar desinconestar el lápiz wacom en una de las ¿no? ¿neta? ¿pero en un ipad pro o un ipad normal? sí, en el ipad pro ah, ok sí, de hecho yo no tiene mucho que lo compré y no sale caro chavo más de 200 pesos no nos costó ¿qué? sí, sí lo apliqué a 250 hasta ahorita ah, ya buenísimo sí, realmente el precio está para lo que haces la neta no es nada para todo lo que puedes hacer ahí lo que te va va a servir si eres ilustrador te puede echar muchísimo la mano sobre todo si necesitas mover y yo creo que por ejemplo hablando de alguien que no lleve que a lo mejor sea medio intermedio que quisiera una Cinti yo creo que yo les recomendaría que antes de gastar en una Cinti mejor un ipad y una que te gastarías como 10 mil pesos más o menos que una una Cinti la chiquita está como en 15 ¿no? más o menos entonces te compras un ipad y eso mejor empezar por ahí y después dar el brinco a la Cinti sí si no tienes una compu tan buena ¿no? como si puedas trabajar acá y exportas acá entonces no, y trabajar bien rápido o sea no es que sientas que está lento el programa no, está súper bien optimizado sí y además exportas a PSD o sea cualquier cosa te ayudas a darle en la compu va pues una noticia esta es un poquito una recomendación que me enseño que está padrísimo que te gusta la fotografía la astronomía o ver por el telescopio este y este esto es un canal que encontré en YouTube que se llama Natural Portraits es un cuate de España me parece este y te lleva muy de la manita si eres novato o sea si apenas te compras un telescopio o te gusta la fotografía este pues te lleva así como desde el principio ¿no? es muy claro tu forma de hablar y y le tienes de volada y de hecho si tú quieres cada vez tomar mejores fotografías porque se dedican muchísimo a eso y de hecho es totalmente a fotografía este te vas a encontrar súper súper cómodo y súper claro igual este otro penal que encontré es que eso me pasa mucho que estoy que estoy trabajando y trato de buscar alguna ayuda con algo que se me atore y luego es una lata encontrar algún canal que te hable claro la mayor parte la mayor parte de los canales que encuentro son fuertes que la mitad del video se la paso diciendo en este puras tonterías al final no dice nada como este programa chau no no tonterías chau no dice nada no 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 nada y al final nada más buscan como el like ¿no? entonces canales serios donde realmente aprendas hay poquitos bueno si quieren ahorita paso paso con el otro porque es otro tema es no sé ¿para qué vas? quería recomendar este de fotografía vamos a checarlo ese sí nos pasas el link para ponerlo para poner aquí recomendado directamente directamente el canal nice se llama Natural Portrait pero dejo el link va bueno yo les quiero recomendar en corto series que ya salieron pero que este año he visto una y otra vez Modern Family y The Office Modern Family o sea una serie que he visto con mi esposa una y otra vez este año yo creo que si la vimos cuatro veces completa cuatro vueltas fueron pocas o sea es una serie increíble o sea no en el mismo año las cuatro veces o sea este año fácil la vimos cuatro veces casi ya la vimos mucho y justo cuando estamos preparando la cena y eso la dejamos la pones de fondo no es como que estemos sentados bien pues no la dejamos como de fondo correr mientras estamos preparando y todo y ya nada más de repente volteas en ciertos chistes o algo que siguen estando increíbles sí las dos son series The Office y se me hace todavía mejor que Modern Families estas dos series son como falsos documentales si no las han visto vean están muy muy buenas de mis favoritas ever ever hice que me acordara cuando estábamos en despacho que estábamos así como estamos ahorita sentados uno al ladito del otro escuchando la serie de la serie de la esquina y de repente nada más volteamos a ver los chistes a ver los días sí se hacen tan familiares ya que acompañan todo el tiempo ahorita en donde están porque ya las quitaron de Netflix Office está en HBO me parece Modern Family sigue en Netflix sí así es cierto y en Star está también Modern Family y estaba en en Prime The Office pero no sé si nada más la primera ¿no? pues sí estaba completa pero la verdad no sé si siga ahí yo la estoy viendo HBO no sé si siga en Prime pero bueno ahí estaban no pero The Office las dos series las dos series son increíbles yo nada lo estoy jodiendo porque ya las vi hasta el cansancio pero sí son increíbles The Office puta no hay momento que me haya reído más en la vida que el simulacro de incendio no digan más no digan más estoy dando nada más el simulacro de incendio también yo creo es la cúspide de la serie wow que humor chavo tal cual y pues vámonos más otra cosa que consigue este año chavo el arte de Shantae que de este tampoco voy a hablar mucho porque ya hice un video un video extend expliquenlo de que va todo pero hasta aquí chavos chequenlo lo explico básicamente este videojuego de esta pequeña genia y pues el arte el humor está increíble chequenlo realmente bien el video van a saber por qué estoy enamorado de este personaje de todo su universo el libro salió este año vale mucho la pena también está ahí en Amazon y tantán chequen el video ahí les comento por qué pues vámonos vámonos recio bueno bueno como saben a mí me gustaba mucho el tenis de mesa y cuando vine para acá para Columabaca pues no hay lugar donde se entrene el chavo entonces dije qué es lo que qué es lo que podemos hacer y pues en pues metí a tenis chavo digo es raquetas pelota y red y todo la cosa es una zona más amplia nada más sí es como hacerte chiquito este y está padre está difícil está más chiquito chavo este nada chavo sí sí está difícil y me frustra no saber algo entonces le echo ganas ahí al entrenamiento y me duele luego un chorro a los pies igual como lo que había acaba de comentar luego llego aquí y como decía algún canal donde te expliquen bien bien cómo era el golpe porque luego el maestro dice así está bien pégale así pégale así pégale así yo quiero saber exactamente cómo cómo pelear el chilo exacto entonces estoy buscando canales y la mayoría así pero hay uno que está que está bueno que está en español que se llama tenis al máximo con jorge así se llama chavo pero así tal cual con jorge y ya pero explica las cosas igual muy bien chavo si si le das al tenis chavo chavo o sea que lo que aprendí lo que aprendí en el weesports no me va a servir de nada chavo yo creo que no tanto chavo me han engañado maldito nintendo se los recomiendo mucho es muy claro y subes de volada haz lo que haz lo que dice este cuate da unos tips súper acertados y vas para ahí y vámonos chavo chavo tú tú eres un muchacho muy sano tú sales exploras ves el universo nada más hay amarranados viendo series y videojuegos de pantallos todo el día de pantallos y libros nada más chavo no fuera así chavo todo el tiempo ando aquí en una pantalla está bien chavo que te mantengas en forma pues a ver chavo otra cosa que no sea Office y Modern Family a ver pues le voy a recomendar el disco que más porque ya la vi otra vez este año la estaba viendo ahorita mientras se me ha hablado no este es un disco de una de mis bandas favoritas que creo que casi nadie conoce desafortunadamente que se llama The Manchester Orchestra es lo único que oyes en tu pinche Spotify chavos cada vez que tu Spotify es lo único que está ahí lleno de Manchester simple man ándale ándale mira si lo ubicas pero justo sacaron un disco este año que se llama The Million Mask of God es un disco muy muy bueno o sea el disco anterior no me gustó tanto pero me gustó pero este disco lo escuché me encantó lo estaba escuchando mucho 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 tanto que a mi hijo ya le gustan también muchas canciones de ahí no lo forces chavo no 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 al contrario entonces explícame algo es de solos chavo no no es más como de música indie pero no este hecho si es medio está padre está bonita ajá está chida yo si digo que es hasta medio pop o sea incluso rock pop pero no son tan conocidos o sea esa es la cuestión pero la voz me gusta mucho la voz de este cuate si es como muy particular incluso es muy melosa incluso aparte creo que no es así como tal pero no sé por qué no o sea nomás no despegan en algún momento chavo chavo escrito todo es pop coreano bien nos lo dijo este chavo pop coreano reggaetón en el estudio que el pop coreano iba a ser el futuro y nosotros lo tiramos de loco chavo y ve chavo era un visionario lo llamamos loco ahí sí y y esta chavo y voy verdad sí este pues casi también ya de lo último que acaba de salir y fresquecito pues el documental chavo de get back ya te lo gané en tu lista justamente de los videos y que para eso hubo un especial que también estuvimos hablando aquí ahora y un chingo de tiempo de los videos básicamente no les voy a platicar porque para eso está el programa anterior justamente aquí le vamos a dejar el link para que lo vean para que lo chequen pero pues bueno si yo cuando el año pasado que vimos este el documental de last dance de los todos de chicago pensé que ya no iba a volver a ver algo así de épico con unas super estrellas pues aquí están los videos para callarme el hocico en un documental súper íntimo donde comprendes mucho del proceso creativo de estos cuatro personajes de estos cuatro egos este entiendes muchísimas cosas por qué se separaron por qué la manera en que componían pero bueno para eso está el programa especial que hicimos de los videos entonces chequen lo que está dale lo que sigue perdón es que estaba pensando hablando de música un poquito algo que sí tiene que ver un poquito con música pero que este año igual fue como que wow existe eso y me empezó a gustar fue estas batallas de rap chavo yo dije ah eso es como de no sé había un chavo es que eso es como dinero 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 todo eso ¿dónde está chavo? ¿dónde está? Emma ¿qué pasó? se lo llevó un hip hopero chavo me estaba explicando el acto del hip hop de que no no haces yo yo esto es punch and roll esto es punch and roll entro a mi patín chun 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 entro a mi patín chun 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 yo le creo a Emma que Emma se transforma en eso se tuvo que ir me abdujeron los raperos y brilló en tus ojos chavo Emanuel por estar aquí si chavo si hay tú una emergencia el buen Emma pero pues volverá próximamente en otro episodio espero que no se haga tanto el rogar estoy meneándonos el calendario otra vez venos venos diciendo para cuándo y ya no lo muevas pero pues ya casi para concluir con nuestro top 30 que ya quién sabe en qué número se va a quedar un poco incompleto pero quién faltaba quién seguía dale tú chavos de una vez bueno pues otra película que vi que tampoco no vi en el cine pero bueno de esta saga de Fast and Furious la parte 9 nunca la he visto solo vi la primera en el cine lo he visto en las películas me encantan esta acción sin sentido cada vez más sin sentido son los Avengers cada película pasan cosas más increíbles ya falta ahora que se fusionen con los carros chavos y ya sean Transformers chavos mándale una carta como los Power Rangers seguramente va a ser para la 11 ya la Fast and Furious 25 eso sí lo vería chavos hay un pinche Transformer armado de todos los coches de Toret y ahí fusión estaría padre estuvo bien chida obviamente cosas sin sentido pero es como películas para ver con el cerebro apagado y ver a ver ahora con qué van a salir estuvo buena me gustó mucho yo no soy yo no soy tan fan nada más me echéle de reto Tokio y eso porque estaba ahí puesta y porque porque estaban en Tokio de Japan Horror este pero vi lo del resumen este te lo resumo así nomás no sé si las vería pero sí la neta están cagados eso sí no lo niego tienen algo no por nada en la 9 y no por nada la 9 vendió tanto o sea tienen ahí y fueron al espacio un coche en el espacio con solo cinta de aislar quién lo hubiera pensado chavo está cañón ir y volver cómo volvieron eso no lo vamos a explicar jamás pero están aquí preguntas que jamás tendrán respuesta y este a ver y pues ya casi para terminar chavos de las cosas chingonas que pasaron pues que el mes pasado vino ahí una tienda pop-up store de tamagination y pues yo no fui de los primeros que se formaron ni nada porque sí fue la pinche sensación esta justamente ahí por polanco no encontramos a jorge de polanco desgraciadamente este pero sí no fue la sensación por todas las exclusivas que hubo la neta sí hubo gente muy enferma que desde las 4 de la mañana creo que estaban informadas de las 2 ostras o de la mañana empezó sí que este para alcanza sus figuras exclusivas yo la neta iba pues para ver qué chingos me encontraba porque este ya había empezado con mi primera figura de SH Figures que es la de la de Bulma y luego compré la moto y luego salió el pícoro que está muy chingón este no sé de hecho no sé si salió este año o sea exclusivo este año ya había salido este año lo compré ese es el caso y este y pues me clavé con estas pinches figuras que están de de lujo de Dragon Ball este ya lo he dicho mil veces que yo soy más fan del Dragon Ball este pequeñín no tanto de de Z entonces fui ahí con mi buen amigo Jimmy ahí a ver qué qué encontrábamos ya estuvimos este no el otro el otro el otro este ese que ven el de Modern Family no si se parece aquí voy a poner su foto justamente vamos a poner su caricatura su foto y la de Ben y ustedes díganos si se parece o no si se parece pónganos aquí en los comentarios que ya debe estar la caricatura su foto este yo nada más fui a ver qué chingos me encontraba la neta este y porque estaba también la figurita acá de de Chichico no era buena onda y no era esta madre histérica que además ahí estaba histérica desde ahí aquí era chiquita no claro que sí claro que sí cotorra bueno después se puso muchísimo más histérica esta figura que estaba bastante chida no les he podido tomar fotos desgraciadamente hay fotos cotorronas espero subirlas si no hay en el instagram ahí búsquenme como bujonas ahí está ahí pueden ver las fotos y está buscando el goku genérico el de tal cual de pelo negro porque a mí no me late ya esa onda de pelos rosas morados verdes y este pelo ya tampoco había ya estaba todo quien te dañó quien te dañó tanto este que esperaba ya todas las figuras chidas se las habían llevado pero se encontró una lounge este que también está muy chingona de hecho yo creo que ya más bien mi tirada va a ser como que juntar de las figuras clásicas y pues todas las muchachonas que son lo más cagado también que tenía ahí Dragon Ball y este y pues ahí de pura cagada también encontraba estas figuritas que te llevé unas que son como unos mini Gundams y aparte este en 100 pesos chavos que te compras con 100 pesos ni la chesco que te estás echando hace hace rato esa hamburguesa me costó más de 100 pesos con mi chesco sí y aparte están están súper detallados o sea son como versiones ahí como chibi chibi robots fue como hay un error en la Matrix porque son figuras como de 600 decían 600 700 pesos pero justo pues aquí en México pues a nadie le interesa Gundam entonces como que yo creo que estaban ahí pues yo creo que casi a nadie le gusta Gundam o nadie ubica entonces yo creo que de ver comparte una figura de Goku o de los caballos del Zodíaco o de Ranma del Sailor Moon pues obviamente Gundam se queda hasta abajo de la lista ahí fue lo que pasó o sea que tuvimos esa la oportunidad de comprarlas fue en precio unas figuras increíbles sí la neta están muy chidas yo no sé si en Japón sean como casi casi las que le salen en los chicles pero para uno que este que no tiene tanto acceso a eso que chingo que vino esta tienda igual aquí algunas cosas era una tienda realmente un local muy pequeño pero pues qué padre que esté como que a un precio más accesible y más real al precio real porque acceder a estas piezas es siempre en reventa y a precios súper inflados también suben obviamente son piezas caras las que mostraste son piezas arriba de 900 mil pesos cada uno entonces eso sumale más un precio de reventa pues sí son precios que ya luego son difíciles pero ya en la tienda sí pues qué bueno que vengan con estas oportunidades sí yo creo que van a volver a venir justamente pues por toda la afición que se juntó ahí en el en el local yo creo que lo van a pensar más y pues así hay que ir antes chavo porque ya fuimos ahí nada más por el por el mezcladito por el cascajo y aún así para uno que no nosotros que no somos tan clavados o sea pues hasta las figuras que nadie quiere pues tan increíbles sí sí aún así había hay varias figuritas que estaban padres y a precios pues accesibles ¿no? dentro de lo que cabe este tipo de coleccionables y este y pues ya básicamente es como que nuestro top se quedaron obviamente muchas cosas fuera igual suele mencionar ahí este de volada yo por ejemplo dejé dejé fuera este Sweet Thought que es esta yo pensé que iba a mencionar Emma pero pues se me perdió que es esta serie de Netflix basada también en un cómic que es este como niño venadito este está muy chida chequenla este es como una serie un poco más light no está tan densa como todas las otras que mencioné pero visualmente también está muy padre o sea realmente está muy bien hecha chequenla este que más que más de gt por ahí Nine Perfect Strangers también de Amazon Prime este como Melissa McCarthy aquí si me cayó bien Melissa McCarthy y Nicole Kidman que es como la dueña de este spa este donde se van a ir también a arreglar sus ondas este que traen cada uno de los personajes que justamente van a llegar ahí cada quien con sus pedos hay totalmente distintos y también hay tiene como que una onda medio truculenta este spa de lujo chequenla también ahí si pueden este Tucho no sé que que dejas que tienen por ahí fuera de la lista nada más de volada de las que vi este año bueno dejé ahí Bridgerton que es una serie como pues es de chicas de realidad es como una telenovela pero también me gustó mucho como de época tal cual es una telenovela ahí pero pues me gustó en Netflix también de ahí vi pues de Disney Lucky esta de Marvel también pues estuvo bien estuvo ya la mencioné que otra la película de Black Widow estuvo muy más o menos pero yo creo que si te gusta el universo Marvel pues la tienes que ver porque si conecta ahí con varias cosillas que vienen y otra que a mí me gustó mucho pero creo que la mayoría no la de la guerra del mañana que es con Chris Brad a mí me gustó está súper palomero a mí sí me gustó mucho pero pues sí ya que la empiezas a analizar y que empiezas a ver ay bueno así no es todo tan bueno pero yo me lo he sentido son esos para ver el domingo tal cual son tal cual así tiene de permanencia voluntaria Canal 5 Acción a mí sí me gustó es la que está en Amazon Prime ahí sí quieren ver Acción con un poco de ciencia ficción yo sentí por ejemplo que este año me quedó mucho de ver tanto Disney como Pixar con Disney que salió raya que puta está súper genérica y olvidable y Pixar con Luca que no está tan mal tampoco es de las mejores de Pixar yo lo único que le aplaudo es el diseño de personajes que como decía ya no es como que en este mismo molde de todos los personajes que ya hacen Disney y Pixar que parecen sacados del mismo universo del mismo render casi casi está bien y ya no tampoco me voló la cabeza no me digas vos chavo porque estuvo también para mí estuvo bien tampoco me voló la cabeza tiene ciertos detallitos que sí son sólo para fans muy clavados que valen la pena también pues cosas que no he tenido chance de ver por ejemplo menciona mucho esta serie de Arkane que es basada en este juego de League of Legends por la animación del juego no sé absolutamente nada me faltó mencionar esa yo ya estoy viendo esa serie y la verdad es que sí está buena ya la empezaste a ver como nada más he visto tres capítulos no me atrevo todavía pero los tres que vivo sabes que está buena yo no sé pero lo visual no más las dos cosas la historia también está buena y dicen que no necesitas ser así como que fan del juego no porque te explican todo de principio o sea es como ver una película de inicio te están explicando lo que va pasando con estos personajes entonces no no necesitas saber nada no pues hay que hay que checarla igual por el el apartado visual también salió este año Love, Death and Robots que este que también estuvo buena la temporada 2 yo creo que la temporada 1 estuvo mejor si no muchísimo pero esta es muy buena esta es buena también si también digamos que el nivel de la otra es muy alto también por eso es que la mayoría están buenos interesantes sí sobre todo el apartado visual está increíble la vimos toda porque no nos pasó como Vision de estar bueno entonces con eso bueno Vision sí le he hecho la culpa y de que ya últimas fechas no tuve chance de ver casi nada porque las series que de repente son ya casi casi para dormir y aparte son las que yo con mi esposa y entonces ella me dice así vamos a ver tus pinches monos dibujitos una serie para los dos eso tuvelo y cuando tengas chance y nunca tengo chance pero de las series que ya no puedo mencionar y que están bueno se está poniendo bastante buena y que estoy viendo justamente ahorita con mi esposa la de Succession pues puros pedos familias de familias ricas chavo ahí las sí o no sí o no pendejo sí o no sí o no básicamente eso va la serie bueno es este como que este mega magnate de corporativos que se supone que está a punto de retirarse que tiene sus cuatro hijos pues herederos al mano pero no decide no retirarse entonces se arma y todo el desmadre de ver quién va a ser el sucesor este de este emporio y pues no realmente ahí es todo este desmadre de de personajes que se traen o sea de gente súper rica enfermamente rica que pues realmente no tenían por qué estar peleando ellos si ya no hicieran nada de su vida pues podrían ir tranquilos tranquila sí pues realmente la misión y el aburrimiento no también yo creo no de que pues tienes todo pues qué haces pues nada más por ahora voy a fregarme sí tal cual es una lucha la compran mucho con Game of Thrones un Game of Thrones modernos supone yo creo que justamente por este tipo de familias y traiciones porque si cada episodio puta es así de estos cabrones son unos objetos o sea realmente es difícil empatizar con algún personaje porque todos son unos culeros o sea no es como las series que tú de repente empatizas con uno u otro o como que te identificas aquí la neta todos son unos objetazos y más bien es como el entretenimiento debe haber con qué traición o con qué jalada van a salir está muy buena chequenla está en HBO Max y pues fue de lo que se quedó ahí también está en proceso ¿no? Sí ahorita está la temporada 3 bien pues yo llego a la otra película una última que pues es de esas sencillitas que me gustó un buen que es una igual como comedia girly movie navideña que combina estas tres se llama Qué duro Qué duro es el amor que está en Netflix y justo es navideña entonces para la temporada está muy buena y para que la vean con la con su pareja con la pareja ajá está chida o sea como que maneja cosas diferentes a lo que te podrías esperar no les quisiera es polerear mucho pero una chica que cansada de buscar el amor entonces busca el amor en las aplicaciones se encuentra con el chavo ideal y lo va a buscar pero oh sorpresa no es el que él ya pensaba es el tip era otra persona entonces el negro del whatsapp no bueno afuera pero no cuenta ya un nerd entonces bueno la relación que empiezan a tener ellos y por qué tiene que quedarse ahí con él está bueno ahí si quieren checarlo vamos a checarlo para que ponlas el nombre y pues bueno esas fueron nuestras recomendaciones del año todo lo que estuvimos ahí viendo y viviendo esperamos que ya el próximo año ya por favor podamos salir ya quiero ir al cine tranquila pues yo de entrada la otra semana voy a estar ya neto chavo cuando se proyecte esto ya no sabremos lo mejor ya sabremos ya sabremos si estuvo chida esa y vamos a ir de gabardina también la otra semana se me olvidaba el 22 si pues a ver híjole va a estar terrible esta semana yo si me voy a desconectar totalmente de internet por toda la lluvia de spoilers que se va a dejar venir pero pues bueno esperemos no lo sabemos para mi yo del futuro espero que te haya gustado spider-man aquí vamos a poner una pequeña reacción de si nos gustó yo me voy a llorar no veo un futuro turbio chavo yo me quedo con spider-verse que aparte van a ser dos partes chavo eso si no lo veía venir spider-verse si la combinación de esta animada pinta para estar igual de buena que la otra yo le falto un chingo chavo pues un año un añito por junio pues menos de un año no es tanto bueno esperemos que esté que esté chingona pero pues este fue nuestro conteo y también se acaba el año y se acaba la temporada la primera temporada de punch and roll el show hay que cerrar hay que descansar necesito descansar chavo ya este a tomarnos un break y regresar con nuevas ideas otras cosas diferentes si ya que regresemos pues depende de ustedes quieren que regresemos ya se aburrieron están viendo otras cosas no lo sé pónganlo aquí en los comentarios yo este no sé chavo ya veremos en el descansemos y después y vemos chavo estamos como en el en la azotea justamente continuarán estos chavos rockeando si no no lo sé y pues también algo chingón que fue este año pues fue justamente que empezó el proyecto de punch and roll el show este pues yo nada más quiero dar las las gracias chavo las gracias a todos los que estuvieron aquí siguiendo el programa este pues principalmente empezando por por mi esposa que nos aguanta estas pláticas de de borrachos no de de las jueves de dominó pues no aquí son viernes de de nervio este gracias por aguantarme por apoyarme sobre todo con este proyecto porque de repente tengo como que mis idas y venidas y este y bajones y eso pero pues ella sí me está apoyando muchísimas gracias a mi soy gran chavo que también es fan eso si no lo veía venir señora un saludo yo aquí hablando de que este colapitos mentales de madre perdón señor ya me conocen yo sé que soy bastante intenso es para que tengan de qué platicar de navidad y qué hora que se regalan ya van a saber de qué hablar ya me va a producir chavo ella sí así es pan del programa este también aquí al buen Justin chavo que es el no queriendo es de los el pan también comenta le da like y nos dejas un comentario saludos igual aquí al buen Jimmy que también se ha encargado de encontrar todos los muravitos espérate cabrón déjale algo a los no lo puedes ganar una vez son las letras chiquitas que no pusimos este a la vez chavo que también fue gran parte de aquí del programa de punch and roll ahí con todos los asuntos de juguetes coleccionables spider-man spider-versus también un abrazo cobrero de acá un abrazo al buen Emma que estuvo aquí chavo pero que a mí estuvo en varios shows también en varios shows aportando todo lo de la ilustración lo del espacio todo esto que esperemos que vuelva ahora con más temas y usted también chavo gracias a ti también chavo que te rifas acá en la edición chavo eso es lo que me tiene así ahorita ya no hablo de más cosas porque tengo que poner más por eso vamos a replantear para que esto sea más ágil para todos y podamos seguir si igual y no sé si hacerlo más pues más como en vivo más como podcast tal cual ya no clavarme tanto es que a mí me apasiona meter ahí los easter eggs los gags el chistecillo la referencia lo tenés bien pinche mamón y bien clavado así como que la imagen correcta pero pues tampoco tengo el tiempo para estar dedicándole a esto porque esto básicamente es por hobby por la pasión de todas estas cosas que nos encanta y de estar aquí platicando con ustedes sabemos que son igual de pinches ñoños y nerdos aquí tienen el espacio justamente para esto y pues ya veremos si el próximo año regresamos en forma de fichas en forma de pines de bebé yo está la bendición ay mira igualditos ay míralos a ver a veces a veces consigan un cuarto este pues bueno esto fue punch and roll el show temporada 1 volverán volverán como Emma que se fue a su planeta no lo sé ya veremos ahí les estaremos avisando pues bueno aquí estuvo el buen Yair Yair Bujonas 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 este eso es todo feliz año eso es todo feliz año bueno por este entonces ya habrán sido felices que la hayan pasado bien comido comido chido que les hayan llegado regalos un montón de de chucherías de juguetitos de libros películas de videojuegos de todo eso que nos apasiona nos estamos viendo muchas gracias por estar aquí gracias a los que se quedaron hasta el final y que nos han estado apoyando en este proyecto brazos chingones gracias vámonos chavos ayunara wild cards vámonos bailemos chavos ya estamos esto lo edito acción bueno pues este es un programa beta de este como se llama esta cosa tenemos el nombre provisional punch and roll vamos a ver el show punch and roll el show bienvenidos yo yo lo yo aquí yo yo Gracias.